Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la veo Yo lo sé, comemos como conmigo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerta que estoy puesto pa' ti Dejarle saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular Es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío, tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta, no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mi suave Hablando claro de la for y me despojo Pero dile que están vivos por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, soy un shit bago, flow me hecha el tela Yo quería pues ya que al pues vuela 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, conmigo, como conmigo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerta que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote No te confundas con mi flow, un rosario, tijera Que por más que parezco, mala, no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamacita Ni Gucci, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Vas a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa que te causa tanta tristeza? Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo nos resolvemos en la pieza Y si nos llegamos lo hacemos encima de la mesa Ya, 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 ya Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele, que lo abandone a mi sin condones Pa' que no piense un poco cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Ponte la balonciaga, dale, vámonos Cogemos carretera y perdámonos Y como caníbales, maconales Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amamos almohada pa' que te robé Que como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amamos almohada pa' que te robé Que como un loco anda buscándote Así como suena ayer Como estás Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta Como me calientas Como tú te sueltas